¿Cuánto tiempo vas a estar ahí en Porto Alegre, Maribel? ¿Para cuánto tiempo tenemos? Me dijeron dos meses. ¿Dos meses? Sí, dos meses según si no la operan a mi hermana. Si la operan a mi hermana, más por la recuperación de ella. Mientras tanto, ¿tu hermana se va a poder ir al hotel con tu mamá, con tu papá, con estos equipos que le van a aprobar desde APRO? Sí, sí, ya está en el hotel ella. Hasta que, porque ahora tenemos que conseguir una casa, por lo menos para estar cómodo y tener una habitación yo sola, por el tema de los contagios. Pero no es con mi mamá, sino con mi hermana. No podemos estar cerca por el tema de que yo tengo baja defensa y ella me puede pasar los mismos... Sí, virus. Sí, sí, agoná, agoná. Virus, germen, una bacteria, sí, sí. Sí, sí, las bacterias que yo tenía antes me las puede pasar ella. Está bien. Así que se tiene que prevenir, poner barbijo, guantes, cuando hacemos cerca. Está bien, Maribel. Y mamá está bien, ¿no? Nos contaste que ella ya... Sí, mi mamá. Sí. Sí, sí, mi mamá apenas le sacaron los trenos, la sacaron a caminar ahí en terapia. Caminó y ya el otro día la subieron a la sala y ahí al otro día le dieron de alta. Así que ahora está de 10 y hoy le di la cicatriz que tiene en la espalda. Aseguro de que no es nada. Es como una salla, sí, porque creo que la cogen por dentro. Sí. Y se logra tapar con la musculosa, pero no es nada. Yo pensé que iba a ser una cicatriz grande. No, pero es chica. Mira vos. Maribel. ¿Cicatrices, Maribel? ¿Cómo? ¿Y tus cicatrices son iguales? Creo que sí, no me las vi todavía porque las tengo tapas. Maribel, ¿querés saber algo de talleres o no? Sí, sí. Yo sabía de que estaban ganando los partidos amistosos. Bueno, empataron con Junior, es el último fin de semana, el sábado pasado, en la boutique. Y ya se preparan porque el próximo domingo comienza el campeonato. Van a jugar en el Estadio Kempes, 8 de la noche, frente a gimnasia y tiro de salta. Ah, ah, bueno, gracias. Bueno, ahora ya contamos. Sí. Bueno, quería decir una cosa. Acá también fue una revolución con los periodistas, porque como dijo Ivana, somos el segundo caso en el mundo de que me donaron, donantes vivos, papás, mis padres. Así que todos estaban revolucionados y también como allá los noticieros vienen. Y ayer vino un noticiero, bueno, me hizo nota todo y le comenté que quería hacer el periodista deportivo. Sí. Y me hizo, me grabaron con, y me dice, ¿querés hacer una nota como ficticio diciendo de quién salió el campeón de ayeres? Sí, así que yo hablé todo y ya, y mi tía me grabó con el celular, así que ya lo voy a subir a Saibu. Bueno, bueno, así que veas. Ojalá que sea premonitorio, que ayer le vaya bien, que clasifique, que pueda volver a la B nacional. Sí, sí. Bueno, Maribel, la verdad que estamos muy sorprendidos y muy contentos por cómo estás evolucionando y la verdad que escucharte parece realmente milagroso a una semana de una operación tan importante como te han hecho. Te agradecemos la gentileza de habernos atendido a esta hora. Saludos para tu mamá, saludos para tu papá. Que se la aguante, decíles. Para toda la... Sí, ya le voy a decir. Y bueno, saludos, bueno, a ustedes, agradecerles por estar siempre. Y bueno, a mi familia allá en Córdoba, sé que siempre están pendientes con un mensaje siempre. Y es caro los mensajes, pero ellos siempre están. A mi familia, quiero nombrar a una porque siempre... Mi tía Gloria, que ella quería venir, pero complicado porque tiene un nene. Y bueno, y a toda mi familia, que gracias, y a los amigos también. ¿La Bartu? Sí. Lo último. Lo da. Acá está mi mamá y quiere hablar un poco. Pero por supuesto, dame con tu mamá. Bueno, ahí está. Saludos. Eso. Qué energía que tiene. Hola, hola, buen día. Hola, Mariana, buen día. Hola, Mariana, buen día. Hola, Mariana, la Bartu. ¿Cómo estás? Pero estamos todos sorprendidos porque parece que no hubiese pasado nada ahí. Está en canción de columnista, Maribel. Claro. Si Maribel está mejor que nosotros, vos está mejor que nosotros. Me parece como que no hubiese pasado nada. No es sorprendente. Acá se sorprende el doctor Camargo y su equipo. Cuando fue, al tercer día que se operó Maribel, le sacaron el respirador, me dio un abrazo y yo con los drenajes y todo. Y un beso fuerte. Y me dice, de maravilla, me dice, de maravilla, Maribel, espectacular, increíble. A las dos horas de la cirugía, el doctor Camargo ya estaba tomando un jugo como si nada hubiera pasado. Muy tranquilo, muy seguro de lo que... Y la verdad, sorprendidos conmigo porque yo hace dos días que subo y bajo escalera, me dice, espectacular, estas revienes como que si no hubieran sacado una muela, por decirlo. Y bueno, gracias a Dios, contenta, feliz, verla Maribel sin oxígeno, verla... No, no, es otra cosa. Es una cosa que no se puede explicarle, Maribel, no tiene palabras. Es una maravilla, ¿no? La verdad que es una maravilla. Sí, sí, sí. Y acá lo saqué a Omar de la cama, Ernesto, porque se camina un poco porque está medio ñañero. Ah, sí, claro, sí. Y está caminando. El doctor Camargo dijo... ¿Eh? ¿Y si está caminando o no está caminando? Sí, sí, está caminando, pero dice el doctor Camargo, es hombre. Se está a cargo de que es hombre, porque demora un poquito más. Pero gracias a Dios, Labarto, muy excelente, excelente en la recuperación, excelente en todo, con la extensión, y bueno. Bueno, no se imagina cómo estrenemos córdoba, cómo nos estrenemos a ustedes, escuchar la voz cordobesa, argentina, pero sobre todo cordobesa, acá ya no estamos hablando portugueses. Bueno, van a terminar hablando dos idiomas al final. Sí, y no va a ser en vano porque tenemos que venir después para los controles, así que no va a ser más fácil. Está bien. Bueno, estamos muy contentos, la verdad, y sorprendidos por la evolución de todos. Así que, decíle ahí a Oviedo que se ponga la pila y que empiece a caminar y a subir y a bajar escalera, que no pasa nada. Ya, ya lo saqué yo de la cama. Tiene que venir a hacer fuerza por taller en el sitio. Sí, sí. Ah, Maribel, hicieron un reportaje acá en el canal de acá de Brasil. Sí, sí, sí. Y hicieron, como comentar en partidos, ya para ser campeón. Claro. Sorprendidos los reporteros de acá, la recuperación de energía en Maribel. Un espectáculo, Laberto. Está bien. Y puedo aprovechar, perdóneme, un saludo a la familia de Sebastián. Bueno, Mabel, que los ve todos los días. Sé que es imposible comunicarnos por celular, el internet se va, viene. Y bueno, a mi amiga Patri, a todos los que nos están viendo ahí, que es imposible comunicarnos por ahí. Pero que estamos, siempre están presentes nosotros, a toda la gente y coro, a su producción, a todo, a todos, a todos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos contentos, sorprendidos. Y la verdad que, bueno, nos parece una maravilla todo lo que están viviendo ustedes. Lo sentimos nosotros así. Me imagino que ustedes estarán en un éxtasis y en una cosa maravillosa. Y ahora se están evaluando dos hermanas mías que, si Dios quiere, pueden ser la donante para Marisol. ¿Quién dice que se vayan a dos trasplantados? Ojalá, ojalá, ojalá que sí sea. Bueno, un beso para todos y suerte, nos estaremos comunicando. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, una primicia, un adelanto de ustedes. Las primeras palabras después del trasplante, que es el segundo caso a nivel mundial de Maribel Oviedo. La verdad que yo no sé cómo... No, la verdad impresionante. Los médicos son una maravilla. Realmente está... La verdad que es una maravilla. Pero Maribel, que era la que más complicada estaba por el peso, porque era la que estaba segunda, la más débil en la posibilidad del trasplante, ahora fue la primera y está apareciendo con un visto en la infección. Además, hay que decirlo, y lo voy a decir ahora con absoluto respeto, siempre Maribel también lo supo, pero nunca yo lo quise decir en la televisión, pero a Maribel le habían dado muy pocos meses de vida el año pasado. Hace ya un año no le daban más que dos o tres meses de vida, digo, y hoy escucharla así realmente es un milagro. Eso siempre fue consciente de que le quedaba muy poquito tiempo de vida y dijo, no me voy a rendir, no me voy a vencer, y yo voy a estar bien y voy a respirar y voy a ser una persona normal, como ella acaba de decir, que ahora respira como cualquier persona común. Y no hay que olvidar que a los papás, digo, debe ser muy difícil dimensionar lo que están sintiendo, porque ellos tuvieron cuatro hijos con esta enfermedad, dos fallecieron, Marisol sigue en lista de espera del INCUCAI, y Maribel es con quien han llegado al milagro, han dado el paso más lejos, ¿no? Positivo. Así que realmente esos papás no deben caber en sí de la vida. Y que el show sirva para esto, ¿no? Bueno, sí, este tema empezó acá en nuestro programa. Pero digo también que su familia se puede enterar a través de eso, no nos podemos comunicar, es caro comunicarse. Y también, digo, quizás alguien está en su casa mirando la tele y se enteran de la salud de sus sobrinas, de sus amigas. La verdad que está muy bueno.